2話 3 6 8 8 A mi me dieron una orden, estoy atando con decencia, decencia no basta. Ya hablo ahí de abajo. Colabore, por favor, por favor. Yo creo que ustedes están trabajando. ¿De qué se trata este operativo magistrada? Un allanamiento que estamos haciendo. Buenos días. ¿De qué se trata el allanamiento magistrada? Claro. En nombre de la familia Guzmán, para evitar confusiones, el señor José Manuel Guzmán, el allanamiento no iba dirigido a él. Si no estaban buscando a alguien relacionado con el caso de la bomba de Iguerito, detuvieron a alguien por privacidad, no vamos a decir el nombre, la persona la llevó la dirección y los fiscales actuantes. En ese sentido, queremos aclarar que el allanamiento no era dirigido a José Manuel Guzmán y a la familia Guzmán. Son familias muy honorables. En este sentido, el amigo se estaba alojando en la casa simplemente por amistad. Lo encontraron aquí y ese fue el detalle y la confusión que hubo. ¿Es el propietario de la bomba? Me dicen que trabajaba allá, no sé si era el propietario. O sea, no... Gracias a Dios, se aclaró que José Manuel Guzmán ni sus hijos ni su familia tienen nada que ver con este asunto, sino que andaba buscando a alguien y ya fue detenido. ¿A qué se dedica, Juan Manuel? José Manuel es un empresario que se dedica a la reparación de vehículos. Un taller muy próspero, un taller honorable, donde todo el mundo lo conoce. Trabaja para la mayoría de aseguradoras del país. En ese sentido, una persona que no tiene ningún tipo de vínculo con personas extrañas. Le agradecemos a la prensa, la comprensión. En ese sentido, gracias a Dios, todo se aclaró. Muchas gracias por su colaboración.